Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas No es que quiera hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tu pasa, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más es y lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien Y que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te cansó la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Madonna Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si tú quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo todo quiero hacer contigo Y si tú quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descansar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh No me importa, no me importa que seamos amigos No sé si creas en coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé Tú me tocas, yo te toco, la pasamos muy bien Si nos vemos otro día nos volvemos a ver A la misma hora en el mismo lugar Tú y yo solito, mami, hasta el amanecer, ¿ok? Madonna Si te sientes sola, llamo a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidan permiso Solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que seas tu amigo Y si tú quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo lo quiero hacer contigo Y si tú quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descansar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos Ja, 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 ja